Automovilistas que circulan por el Cañón del Sainz alertan a autoridades municipales del riesgo que corren en esta vialidad, pues no existen señalamientos que marquen en una zona de curvas la existencia de un deslave que abarca carril y medio, en donde hay trabajadores en labores de reparación que tampoco pueden avanzar por el riesgo que ahí existe. Estos reportes que llegaron a Unirradio fueron confirmados, pues en dirección del Boulevard Díaz Ordaz al fraccionamiento Urbivillas del Prado, en la subida hay una zona de curvas continuas en las que llega un momento donde se isla de frente a un deslave de tierra que se registró desde el año pasado por las lluvias, el cual está resguardado por bloques de cemento. Sin embargo, trabajadores del lugar afirmaron que la falta de señalamientos previos que adviertan metros atrás que se avecina una zona de deslave y que los automovilistas deben invadir parte del carril en sentido contrario ha ocasionado varios choques. Ahorita ya andamos finalizando para lo que viene siendo ya el corte de la calle y empezar a echar el concreto. Entre hoy y mañana se finaliza ya lo que viene siendo relleno de tierra. Ya nomás se le va a dejar lo considerado para el concreto que viene siendo 20 centímetros. Supuestamente lo que se estaba comentando ahorita, pues al parecer se tiene que cerrar la calle por completo. Sí, porque no podemos trabajar así, está muy peligroso. Hace rato vino el checador también y pues se estaba comentando eso de que estaban en que si se colaban lo que es la mitad de este carril para que la gente tenga acceso a un solo carril. Pero sale la misma, sale la misma porque es un traficial que se va a tener de ambos lados y luego el peligro que corre uno aquí también. Agregaron que desde hace tres semanas trabajan en rellenar este hueco, pero han avanzado poco debido a que en ambos sentidos de la vialidad los automovilistas bajan o suben sin precaución y en ocasiones no alcanzan a frenar, por lo que estiman que el próximo mes quedarán concluidas las reparaciones, aunque destacaron que requieren el cierre de la vialidad en su totalidad para trabajar con más agilidad y sin tanto riesgo. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Uniradio Informa.